Soy broquero y me gusta ser borracho Soy barrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panderear Allá en el valle todititos me conocen Allá en Natales voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpoescritis, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Y es la que me hace que me duela el corazón Soy broquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo ingreido ni peleo por un amor Sirvan las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen una polca en la cordeo Por los santitos que familia yo respeto A esa bolita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me arrebata el corazón Aunque malvallen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición Brindo por ellas aunque sea la perdición Te lo蹭o por ella Desde los santitos que la falta en la corte de la ciudad Pero de toda 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 la población Y las mujeresbank derechos son rolentes Y luego siendo las mujeres De todas ellas las mujeres Êtreм Richa Tiene que decir al matrimonio